Todo pasó Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Que allí entre las vidas del amor De otra mujer Lo peor de todas que ahora yo Me enamoré No pude evitarlo Y sincera El olvidarlo El corazón Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Todo pasó Yo cometí el error Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Que allí entre las vidas del amor Otra mujer Otra mujer Lo peor de todas que ahora yo Me enamoré Me enamoré No pude evitarlo Difícil Será El olvidarlo Mi corazón Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Inolvidable De las vidas del amor No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Lo peor de todas las vidas del amor